En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio, esperas un gran artista. Y convencer a la gente que vive aquí en Juárez, aunque no sea originaria de Juárez, que debe estar orgullosa de vivir en este punto tan estratégico ahorita, en estos tiempos sobre todo, porque el mundo tiene los ojos en Juárez, eso es lo que estábamos platicando en esta última oportunidad que tuvimos que estar ahí en Oaxaca, de cómo Juárez es ahorita un punto estratégico, es como un vértice así del mundo. Y en cuestiones políticas, sociales, artísticas, culturales, los ojos del mundo ahorita sentimos que están viendo hacia Juárez. Entonces ya Juárez se está identificando más como una ciudad cultural, una ciudad que no es apática, que eso era lo que nos preocupaba mucho cuando iniciamos el Mueler, que veíamos mucho la apatía de la gente hacia la problemática social. Y ahorita ya no, ahorita ya estamos viendo, a lo mejor será porque nos hemos estado rodeando de personas que realmente están tratando de hacer una diferencia, pero ya nos damos cuenta que al menos la gente ya está consciente de los problemas, de que ya no es ajena a lo que está sucediendo. Entonces eso me da mucho gusto. Pues nosotros hemos manejado personajes como el Tintán, Don Ramón, Loco Valdés, Nicolico. Sí, todos tienen que ver mucho con esa idea de hacerlo popular, el manejo de las imágenes en estos contrastes, el color y los personajes que son, bueno, que inicia con personajes de la cultura popular. Realmente estos personajes que hemos manejado son por, son en la campaña Resiste y sobre todo porque son íconos de Ciudad Juárez. Son gente que ha representado hasta a nivel nacional a Ciudad Juárez porque ellos se formaron aquí y de aquí salieron a triunfar a nivel nacional. Siento que podemos brincar fronteras intelectuales, inclusive hasta sexuales, o sea, ya ahorita como que en este punto que estamos podemos brincar de un lado a otro, ¿no? Y no quiero decir que yo sea homosexual ni tampoco que estoy en contra ni a favor, pero yo los apoyo, digo, pues todos somos libres, igualmente de pensamiento y todo, ¿no? O sea, como que el vivir en una frontera te da mucha libertad, te da esa dualidad y que puedes estar un día de un lado y el otro día del otro. Y es válido porque pues vivimos en esa frontera, ¿no? Este, y estamos en contra de la apatía en primer lugar, la apatía que ya ahorita pues sentimos que te llevamos como combatiendo un poco a poco, este, en conjunto con otras personas, ¿no? Que se están moviendo, este, estamos en contra de, de la, de las injusticias que siempre nunca nos hemos quedado callados. Estamos en contra también de, del trabajar, del individualismo, del trabajar solos. Nosotros luchamos mucho por, por inculcar el, el trabajar en equipo, el formar colectivos, el trabajar este, sí, unidos con, con otras personas, aunque no seamos por completo afines, pero estamos luchando por un mismo bien, ¿no? Que es el sacar adelante la cultura fronteriza. Nuestro movimiento, pues como te decía, es social, es un movimiento social. Empezó siendo un movimiento de arte urbano, completamente visual, pero ya ahorita se está convirtiendo en un movimiento social. En donde ya se están incluyendo, este, las bandas que se identifican, este, con, con nuestros ideales también. Por último, nada más ahí para toda la gente que, que tenga acceso a este cassette, ¿no? O disco, no sé. Este, decirles que sí se pueden hacer las cosas, que, que lleva mucho tiempo de trabajo, pero es, este, necesario hacer algo por, por nosotros mismos para empezar. Y después de ahí ya es, es fácil integrarse con la gente que, que, que quiere hacer cosas por su comunidad, ¿no? Este, todo llega solo, este, el movimiento está allá afuera, está en las calles, hay que fijarse en las calles, hay que sacar todo el provecho de, de ahí, y, y, y llevarlo para afuera, ¿no? Llevarlo a otros estados, a otros lugares, y, y hacer que Ciudad Juárez se haga notar por sus movimientos culturales, y no nada más por su, por la violencia que existe, ¿no? Nosotros somos los que podemos cambiar todo eso. Quieto, no se resista. Acompáñanos. Una cámara accidental, grabo el asesinato, vea como al atracador, te revienta en la cabeza, te escondes con tu amante, y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas, si lo grabas con idiota.